Buenas tardes, daros la bienvenida a esta nueva sesión del Ateneo y agradeceros que hayáis venido. Esta sesión del Ateneo, que ahora, como ya saben, se llama Ateneo de la Escuela de Ingeniería de Arquitectura, que es la continuación del Ateneo de GPS, es la sesión número 210, es decir, empezó en el año 1995-96, por lo cual ya tenemos bastante recorrido, y además este Ateneo es especial porque está dentro de la cuarta semana de Ingeniería de Arquitectura, que como todos los años siempre intentamos que vengan unas personas de gran prestigio dentro de estos campos, y hoy contamos con el profesor Javier Aracid, que el profesor Manuel sirva la presentación oficial, digamos. Muy bien, muchas gracias, Juan. Primero, bienvenidos a este singular Ateneo, singular porque es de la Semana Mayor de la Ingeniería y de la Arquitectura en la ciudad de Zaragoza. Claro que esto de Semana Mayor, dicho un poco de un sevillano, parece que es la Semana Santa. Pues no, en este caso es la Semana de la Ingeniería. Bueno, Javier Aracid fue profesor y es maestro y amigo. Maestro en el más noble sentido de la palabra, que yo entiendo que es señalador de caminos, personas que incita a recorrerlos en libertad, a vivirlos como experiencia personal, eventualmente con complementaridad. Pero si no hay coincidencia, pues bueno, con la divergencia natural. Para quienes por norma se amparen en guarismos, hay que decir que Javier es mi maestro, o es uno de mis maestros, pero con Javier no tengo ni un solo papel conjunto. Entonces, para aquellos que digan, es que el H, el factor H, el Z, el J, el Q, que tiene en conjunto, pues cero. Pero mi dependencia intelectual de él la reconozco explícitamente cada vez que tengo ocasión para ello. En los foros de automática o los foros de ingeniería, normalmente Javier es reconocido como el fundador de la Escuela de Sevilla, que tiene reflejos en ciudades tan lejanas como pueda ser Vigo, pueda ser Almería, Jaén, Córdoba. Pero hay que decir que además Javier es el introductor en España de las técnicas de la automática aplicada a sistemas no técnicos, en particular sistemas socioeconómicos, con todo lo que concierne, sistemas dinámicos, diagramas de Forrester, etc. De hecho, Javier es el único premio Forrester que existe en España, es premio Forrester de esta disciplina. Hace ya unos lustros, Javier quedó cautivado por las mil caras del realismo de Hilary Putnam. Y yo siempre he pensado que quizás es un reflejo de que Javier es poliédrico, polifacético, y no sé si son mil o cinco mil o diez mil las que tiene, pero es una persona que trabaja en muchas dimensiones. Algo que, de alguna forma, expresaba, yo creo que el filósofo español más preclaro, digamos, de la época de la Edad de Plata, que es Ortega y Gasset, en un libro singular, singularísimo, que es la Meditación de la Técnica. Cuando decía Ortega y Gasset aquello de que es preciso estar alerta y salir del propio oficio, otear bien el paisaje de la vida que siempre es total. La facultad de vivir no la da ningún oficio ni ninguna ciencia, es la hipnosis de todos los oficios y todas las ciencias y muchas otras cosas además. Y Javier, el profesor Arcil, ha sabido salir del oficio, y no nos olvidemos que ingeniero tiene el sufijo ERO, es el mismo sufijo guerrero, carpintero, arcabucero, etc. Es decir, que estamos hablando de una profesión que es un sentido de oficio. Y en lo que estamos diciendo yo veo, como dice, tres niveles potenciales de reflexión y actuación del ingeniero. Y que conste que los tres niveles que voy a ahora irme a desgranar rapidísimamente, yo no los estoy jerarquizando en calidad intelectual, en dificultad, simplemente constato diferencias o niveles de actuación. Un primer nivel de reflexión-creación es el que se refiere a los actos nucleares sobre el diseño ex novo, o la reparación mejora de artefactos, esencialmente guiados por, eso es que es importante, la intuición, el genio y la experiencia, con uso instrumental de conocimientos estandarizados, bloques consolidados, de lo que podríamos llamar las ciencias de la ingeniería en su momento. Dos ejemplos de estos que son históricos y básicos y son fáciles de entender. La máquina de vapor. La máquina de vapor es un dispositivo, es una clase de artefacto que va a funcionar antes que las teorías que le explican su funcionamiento. De hecho, durante el mismo siglo XIX, se puede leer en multitud de sitios que se dice es lugar común decir que la máquina de vapor, los hombres de ciencia, siempre se han limitado a explicar los progresos después de que estos se han realizado prácticamente. Esto estamos hablando de estos que aparecen en los 1800 y tanto y los 1900 y poco. Pero, por ejemplo, en 1968, de la mano de Ashby, dice que la máquina de vapor, que es una frase que a mí me hace mucha gracia, fue realizada por cabezas duras y dedos inteligentes. Por personas que carecían de una adecuación sistemática en ciencia o tecnología. El libro de Ashby es la tecnología y los académicos. Es decir, está a favor de los académicos, pero hay unos conocimientos. La construcción es otro dominio completamente distinto de la máquina de vapor, la dinámica, la termodinámica desde la perspectiva de hoy en día. La construcción con elementos lineales. La construcción con elementos lineales se viene haciendo desde la antigüedad, no ya clásica, sino previa a la antigüedad clásica, por cuando se utilizaban las maderas para construir. Esto es una tradición constructiva que va a ser refrendada cuando aparece la imprenta y va a aparecer de forma sistemática en los libros de Paladio y posteriormente en los manuscritos españoles, etc. y que esa tradición se va a transformar en el siglo XIX con el hierro y los aceros. ¿Y aquí qué es lo que hay? Lo digo en palabras de Javier Manterola, que por cierto mañana viene por aquí también, y decía, diseñar y construir sin saber lo suficiente ha sido una constante a lo largo de la historia. Nunca la construcción ha esperado a que los problemas teóricos que los mismos constructores planteaban estuvieran resueltos. Nunca. La teoría va avanzando a trancas y barrancas detrás de las obras, ya construidas con conocimientos imprecisos, inexactos, y que llenaban de duda a los constructores, dudas que sin embargo nunca detuvieron el proceso de diseño en la construcción. Es decir, una vez más, los artefactos preceden a los conocimientos científicos. Segundo nivel de actuación del ingeniero, segundo nivel de reflexión-creación, es el presidido por el incremento del conocimiento riguroso, la mejora del corpus teórico, la formalización de lo cualitativo en cuantitativo, la transformación de las ideas en teorías, a su vez susceptibles de una investigación más precisa y que después pueden eventualmente regar o, digamos, nutrir a otros campos, como ocurrió, por ejemplo, con la termodinámica. ¿Y aquí qué ocurre? Bueno, la máquina de vapor empieza a existir, hay unos problemas de cuál es el rendimiento, y aparece la termodinámica con disciplina, con sus dos principios a lo largo del XIX. Y la automática, ya que Javier es profesor de automática, después de mi profesor de automática, eso decía, hay que decir, embebida en aquel momento en la cinemática y dinámica de máquinas, la automática también tiene su germe en la teoría de las máquinas de vapor. ¿Y en la construcción? Pues la construcción, hasta finales del XIX, hasta el último cuarto del XIX, no hay una técnica de cálculo constructivo. Los elementos más básicos, que además yo lamento que hoy en día nos enseñen en la universidad, para estructuras estáticas, como son las técnicas de Cremona, las técnicas de Richter, por lo intuitivo que son. Porque a mí, yo siempre digo que son técnicas que hacen sentir la estructura, te permiten ver por dónde se va a doblar la viga, o cuánto le van a estar apretando. Cosa que hoy en día se hace la formulación, se le da el ordenador y te dan los números. Entonces, en aquellos momentos, esos cálculos yo creo que eran muy instructivos. Bueno, pues todo eso es desde el último cuarto del XIX. Y hasta el último cuarto del XIX no se construye con elementos lineales, que va, si los sumerios lo hacían, si lo hacía la Grecia clásica, si lo hacían los romanos, si se hizo el Renacimiento, no se sabía calcular. ¿Qué es lo que había en aquel momento? Todavía había un conocimiento impreciso y estaban todavía guiados por ese genio, por esa experiencia, por esa intuición, pero sin cuantificación. Tercer nivel, y termino con esta idea, es el tercer nivel de reflexión, el que concierne la metareflexión o reflexión sobre las ciencias de la ingeniería, sobre sus conceptos y métodos. Eso, y decimos, es un nivel de reflexión que no es, digamos, el nivel intuitivo, no es el nivel científico riguroso de ciencia de la ingeniería, sino que es un nivel filosófico, por si decirlo, e histórico. Y está, por ejemplo, centrada en temas como fundamentos, métodos e historia de la ingeniería, que da la casualidad, y no está preparado, y me acabo de dar cuenta, es el título que le ha puesto Javier, le ha puesto a este volumen que yo recomiendo vivamente su lectura. Y hemos hablado de tres niveles. Bueno, pues el profesor Javier Horacil tiene el prulito de poder decir que ha contribuido a los tres niveles de la ingeniería. Eso es más presentación que decir que es académico de la Real Academia de Ingeniería, vicepresidente, que es académico de las academias más antiguas, Real Academia más antigua de España, que es la Real Academia de Medicina de Sevilla, o que también es académico de la Academia de Ciencias de Sevilla, que tiene muchos premios, etc., etc., que eso lo podéis ver en el currículo por ahí. Y lo que quiero decir para ir terminando, pues que sin pretender agotar las mil facetas que se esconden detrás de este pintor, o hay que reconocer que es un magnífico pintor, aficionado y disciplinado, pues muchas veces cuando... No, que voy a clase, que voy a clase de pintura, o que tengo no sé qué, pues bueno, pues oye, lo importante es lo importante, dejamos... Bueno, pues digamos, quizás hubiera hecho incluso mayor fortuna como pintor, como artista. No se puede dejar de mencionar esta última faceta que he comentado, y que difícilmente se resume bajo un epígrafe que yo trato de sintetizar, y que he utilizado unas asignaturas que imparte en Sevilla, que es Metodología e Historia de la Ingeniería. No es objetivo de esta intervención el recorrer su currículo, ni muchísimo menos, pero no puedo dejar de mencionar dentro de esta última dimensión algunos trabajos como los que voy a decir ahora solo los títulos. Uno es Elogio de la Ingeniería. Elogio de la Ingeniería, que yo lo veo como una especie de réplica o paralelo al elogio de la técnica de cuando Dios García Baca. Otro título de otro trabajo publicado es Menester que los ingenieros filosofen. Esto es algo, un texto más sosegado, más filosófico, de entrada, que tendré en ocasiones. Otro, Reflexiones sobre la identidad del ingeniero, que yo lo veo siempre como un paralelo de la meditación de la técnica. Reflexiones o meditaciones sobre la técnica, pues sobre el ingeniero. O otro con base paremiológica, el ingeniero científico o casa con dos puertas males de guardar. Y finalmente, bueno, quisiera mencionar uno que es Entre la Utopía y la Invención, que es un texto esencialmente pictórico, impresionista, que es una contribución a la estelar, diría yo, a la colección de técnica e ingeniería que tengo el honor de editar con la Academia, con el Fernando el Católico y con las prensas universitarias de Zaragoza. Y donde Javier, en ese capítulo, lo que hace es recorrer, digamos, sobrevolar desde la búsqueda de la verdad en la naturaleza cuestión epistemológica de la razón última hasta la utilidad de lo artificial, la utilidad como valor epistemológico de la ciencia de la ingeniería, abordando temas relativos a la técnica y del mundo del pensamiento en el siglo XIX. Pero esta última dimensión tiene su ceniz y resumen hasta ahora, que todavía quedará mucho más, en este reciente libro que he planteado anteriormente o que he enseñado anteriormente y que, bueno, no está en la portada pero que está adentro, que tiene un subtítulo que a mí casi me gusta más que el título principal, que es una mirada al mundo de los ingenieros y con una dedicatoria que yo creo que es singular, libro dedicado a los ingenieros jóvenes que se interrogan por su profesión. Dicho esto, dar datos concretos del currículum de Javier yo creo que no tiene mucha importancia, contribuir en los tres niveles del pensamiento yo creo que no es fácil y Javier lo ha abordado. Javier, cuando quieras. Muchas gracias, Manolo, por estas palabras. Tienes la facultad de abrumarme siempre que me presentas en cualquier lado. Yo supongo que todos ustedes habrán entendido que estas palabras están más dictadas por la amistad y por el afecto que me profesa que por la justicia a los hechos. Pero bueno, lo ha dicho, muchas gracias y paso a mi tema. Vamos. Vamos a hablar. Yo voy a ponerme de pie porque me siento más libre y además así puedo lanzar con su autor. A ver. ¿Esto por qué no? A ver, a los datos. Perdón, un comentario. Javier fue invitado cuando éramos Centro Politécnico todavía. Entonces, por eso se ha puesto así. Ah, ya que ya mucho tiempo que Javier tiene una agenda con poca cintura. No tiene mucha cintura. Bueno, voy a pasar corriendo de transparencia. Bueno, vamos a hablar, yo creo que Manuel Silva ha introducido el tema y además el título también es expresivo. vamos a hablar de intentar comentar y sobre todo me gustaría que luego tuviésemos un debate sobre ello. Sería la la recompensa que mejor que me puedo llevar de haber preparado esta exposición. Vamos a hablar de la especificidad de la ingeniería. Es decir, los ingenieros hemos sido tradicionalmente sobre todo los de mi generación personas que estoy hablando de los años finales de los 50 o 60 que es cuando yo estudié éramos muy apreciados en las capitales de provincia por las niñas bien se suponía que teníamos un magnífico porvenir y éramos muy poquitos. Eso creó recelos sociales y los rescoldos de esos recelos sociales todavía perduran. Hoy ya los ingenieros somos muchos ¿verdad? por la proliferación de escuelas pero entonces eran números muy poquitos y se nos acusaba de elitismo. Entonces en aquel contexto pocos ingenieros bien tratados con unas retribuciones muy aceptables nosotros pensemos la España de la época que era una España que acababa de salir de las miserias de la posguerra en aquel contexto no había una gran inquietud por preocuparse de qué es eso de ser ingenieros. Estas profesiones sí lo hacían y eso luego se ha visto en el CIDER en la arquitectura sí pretendieron desde el primer momento defender su especificidad. La ingeniería no se vendía sola ¿para qué vamos a preocuparnos de defender esa especificidad? Y entre otras cosas entonces en los diccionarios de la Real Academia Española aparecía esta definición conjunto de conocimientos y técnicas que permiten aplicar el saber científico a la utilización de la materia de la fuente que se subraya un poco con otro color permiten aplicar el saber científico. En aquellos momentos se aceptaba y se sigue aceptando luego entrar un poco en la historia de esta aceptación se aceptaba pues que nosotros lo que hacíamos era utilizar explotar el conocimiento científico que iba por delante de nosotros y todos los pobres científicos estaban muy mal es decir no había centros de investigación la universidad en los años 60 era en fin muchos de vosotros lo sabéis perfectamente era un lugar muy poco apetecible muy vocacional hasta los años 50 estos son detalles que sin duda todos conocen muchos conoceréis y tal pero para los jóvenes es bueno recordarlos hasta los años 50 los catedráticos de universidad daban clases particulares en su casa para poder sobrevivir hasta los años 50 eso está ahí a la vuelta de la esquina bueno en aquel contexto las escuelas de ingeniero eran otra cosa y nosotros los ingenieros aceptamos este tipo de definiciones incluso con un cierto orgullo o sea el estar bajo la patina de la ciencia nos aportaba una cierta satisfacción y sin embargo esta definición es la que yo voy a cuestionar esta definición nos va a servir un poco de trasfondo de todo lo que voy a decir porque lo que vamos a cuestionar es que la ingeniería sea meramente ciencia aplicada que la ingeniería no pone no posee un campo específico propio que los ingenieros no hacemos nada original más que chuparreda de los científicos incluso tan temprano como en el 1611 Cuba Rubias da una definición que incluso en mi opinión es más aceptable que la de arriba ingenieros los que fabrican con entendimiento y facilita ejecutar lo que con la fuerza es ejecutor y cortos de acuerdo para mi la definición que de una manera sintética voy a usar que no es una definición sino que es una caracterización una manera de hablarse ya es la de Ortega que la ingeniería es la forma suprema de hacer y entonces esto nos remite a que es eso de la técnica bueno debo decir entre paréntesis no voy a profundizar nada en ello en el libro del que ha hablado Manuel Silva hay muchas páginas dedicadas a esto que cuando yo hablo de técnica es lo que hoy se denota con ese archisílabo pomposo que es tecnología creo que es un uso completamente injustificado y efectivamente esto es una escuela técnica o un conjunto de escuelas técnicas como lo llamáis ahora porque ya no le llamo centro politécnico y es el que me ha reñido pero no hay ingeniería arquitectura la escuela de ingeniería arquitectura pero bueno por ejemplo la mía es escuela técnica las universidades españolas son universidades politécnicas que son el análogo de las de los institutos tecnológicos americanos en una larga de originalidad tengo entendido o se dice que Esperanza Aguirre va a ser el instituto tecnológico de Madrid o sea que como sustitución o remedio de la universidad politécnica en español el término que se ha usado tradicionalmente en los medios académicos es técnica yo voy a hablar de técnica lamento que la gente joven tenga que traducir la tecnología pero es que si no lo tengo que hacer yo ya estoy muy mayor para estos casos bien entonces resulta que somos esto voy a pasar rapidísimamente sobre ello somos una especie que hace el género homo aparece hace dos millones de años aproximadamente por transformación de los australopithecus y que realmente lo que hace es somos un un primate que se pone de pie en las praderas del este de África a raíz de la falla del Riz que dejan de ser bosques tropicales como queda siendo el Congo y se convierten en estepas adopta la postura erecta y libera las manos y las manos son un instrumento maravilloso para hacer cosas de hecho el ser humano nosotros lo somos en la medida en que somos técnicos porque es la técnica o sea es decir la aplicación de nuestras manos a transformar el mundo lo que da el primer empujón a eso que luego nos transformará en la especie dominante sobre la tierra aquí se ven las transformaciones de que sufren las manos en cuatro especies lo notable de la mano humana entre otras cosas es el pulgar oponible el pulgar oponible es una auténtica maravilla morfológica somos la única especie que es capaz de encender un encendedor que tiene la posibilidad de emplear y con eso con el juego de la mano empieza la transformación bien ya a partir del hombre prehistórico como estoy comentando empieza la transformación del mundo ya cuando entramos en época histórica Aristóteles aporta una de las primeras definiciones aceptables está sacado desde la ética de Nicómaco es una de las primeras definiciones aceptables de lo que es la técnica ya se ve que esta gente dice técnica es aquello que versa sobre el llegar a ser y sobre el idear y considerar como se puede producirse o llegar a ser algo que es susceptible tanto de ser como de no ser y cuyo principio está en el que lo produce y no lo ha producido es un juego de palabras perdonemos a Aristóteles que se liase diciendo cosas lo que nos dice exactamente es que la técnica se ocupa de hacer es hacer cosas que no existen previamente y que han sido ideadas por el que las hace de acuerdo eso es lo que se esconde detrás de este cierto enfárroco de palabras que posiblemente haya buscado más la fidelidad a la reflexión que la claridad en el resultado y además añade que la técnica viene acompañada siempre de razón verdadera es decir la técnica requiere un uso de la razón no existe una técnica ajena a la razón sino que la técnica usa de la razón en la medida en que la razón ha sido capaz de hacer algo verdadero una cosa que se dice mucho hoy en día y por concreto para justificar el uso de la palabra tecnología es que bueno es que la técnica de nuestros días es posterior a la revolución científica y tiene una base ya o sea que gracias a la ciencia la técnica puede ser superior efectivamente gracias a la técnica puede ser superior pero no cualitativamente distinta es decir el genio que desarrollaron desde los que construyeron los venides prehistóricos los dolmenes prehistóricos perdón hasta las no digamos ya las pirámides egipcias los tirremes en el mediterráneo romano y griego etc el ingenio que desarrollaron la capacidad de como decía de usar las manos para transformar el entorno es enorme a lo largo de toda la historia del ser humano y realmente no existe una clara discontinuidad entre la técnica que empleaban nuestros más remotos antepasados en cuanto a genio para transformar el mundo y la que nosotros ahora usamos gracias a a la a la ciencia que bueno luego volveré sobre esto pero en todo caso la técnica siempre está basada en una razón que tiene que ser verdadera si no el carácter de razón de alguna manera se piensa bien entonces si si la técnica es tan importante para para en la historia del ser humano si somos humanos gracias a la técnica es si nos sorprende incluso que digan que la técnica tiene que humanizarse ¿cómo que la técnica tiene que humanizarse? si somos humanos gracias a la técnica si sin la técnica no seríamos como somos no viviríamos aquí no no habríamos hecho el mundo artificial en el que ahora vivimos y que nos rodea ¿cómo es que el género nuestro se llama homo sapiens y no homo famel? alguien supongo que todo el mundo habrá leído esta expresión latina pero que no representa ningún género en el en 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 la en las en las especies animales bueno pues el culpable es este hombre que es Carlos Paul Vigneo que es un un científico y arrimó las cosas su sardina hizo del hombre como alguien que sabe y lo trató de caracterizar precisamente como homo sapiens cuando en aquel mismo momento este es el libro que publicó Ligneo había gente como Benjamín Franklin que ya preconizaban que nuestra especie debió haberse llamado homo bien ya corriendo un poco en la historia más o menos todo el mundo sabe que la historia de de la civilización discurre el mundo clásico grecorromano las las civilizaciones previas los años de ocaso del del primer milenio de de nuestra era en la en la edad media hay un cierto renacimiento y bueno no el renacimiento propiamente dicho que es posterior pero bueno ya se inicia ahí un un nuevo movimiento donde las actividades técnicas vuelven a desarrollarse y nos encontramos con este personaje que es Galileo Galilei que es realmente se dice de él que es el padre de la ciencia moderna al fin y al cabo es el primero que aplica una formalización matemática a determinados fenómenos físicos al movimiento de 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 bolas en caída libre empieza a pensar sobre el mundo natural e instaura algo que es la ciencia aunque él realmente lo que la llamaba y sigue llamándose hasta el siglo XIX filosofía natural es decir es la reflexión sobre el mundo propio de los filósofos pero aplicada al mundo natural el mundo natural tiene la enorme ventaja sobre el mundo por ejemplo social de que es se producen fenómenos cíclicos repetibles y estos fenómenos cíclicos repetibles por el caso más claro son los ciclos anuales de ciclos los periodos anuales del tiempo desde el punto de vista meteorológico es lo primero que detecta el hombre cuando empieza a conocer con respecto a su entorno estos ciclos en el mundo antiguo en el mundo prehistórico son fundamentales para permitir la caza migratoria y la agricultura que son las grandes revoluciones la gran revolución técnica del neolítico que se produce que es de donde venimos hace 8 o 10.000 años y es de donde viene todo esto que llamamos civilización y nuestra vida pues bien Galileo da un paso más y empieza a pensar que es posible usar las matemáticas para registrar estos fenómenos que son regulables que son repetibles que se producen en la naturaleza siempre igual si se deja caer una bola por una si aquí tenemos una canaladura y dejamos caer una bola y luego cae caída libre pues ese fenómeno siempre se produce igual el genio de Galileo lo que hacía era poner a distintas alturas bandejas con arena y eso le permitía construir la parábola por puntos realmente era un hombre de un genio singular bien pues Galileo empieza a aplicar métodos cuantitativos a los fenómenos naturales que estudia con lo cual cambia insisto produce una inflexión importante en la historia del pensamiento pero lo notable es que cualquiera que haya leído sus consideraciones sobre otras nuevas ciencias en la primera página se encuentra con que Galileo dice que se vaya a los astilleros de Venecia y que se vea trabajar a los artesanos que construyen barcos y que los filósofos aprendan de ellos como debe proceder el que pretende enfrentarse a los problemas de una manera racional es decir el que pretende medir calcular y así se dan los primeros pasos a la inspiración de aplicar un método estrictamente cuantitativo a los fenómenos físicos surge de Galileo y de este modo se produce la inflexión que conduce a la ciencia moderna y por lo tanto también en cierta medida a la ingeniería moderna bien esto es notable porque claro hoy la ciencia pretende tutelar a la técnica y quizá estas reflexiones sobre los orígenes convenga tenerlas en cuenta el ingeniero que es alguien que existe con anterioridad al no digamos al científico al científico ya hemos recordado que es alguien que es del XIX pero bueno al filósofo natural existe Manuel Silva lo ha recordado muy bien desde la más remota antigüedad ingenieros tanto civiles como militares en obras públicas como en armamentos etcétera el ingeniero moderno empieza a formarse en el XVIII es decir en el siglo XVIII o el siglo de la ilustración uno de los subproductos de la ilustración es precisamente la ingeniería moderna y para ello se crean una serie de escuelas en Francia de las cuales la más notable es la escuela de Puentes y Calzada podríamos traducir así un poco libremente de Rodolphe Perroné la revolución francesa sin embargo crea la corpula técnica entre estas dos escuelas hay también otro punto de inflexión estamos hablando siempre de punto de inflexión perdón que repita demasiado este término pero es que en cierta manera es el que mejor expresa lo que sucede la Cote de Ponzi hecho seis de Perroné se conservan los programas de estudio y demás el artista era el ingeniero sobre todo artista era un heredero del ingeniero renacentista de los Leonardo da Vinci los propios aquí en España Juan de Herrera etcétera que eran tanto aquí ingenieros como arquitectos y que tenían una fuerte formación de artistas es notable ver por ejemplo de finales del 18 artistas ingenieros españoles como el muy conocido Agustín de Betancourt que pintaban unas acuarelas magníficas eran artistas la corpula técnica trata de cambiar esta tradición y por un senso ideológico que es fácil de entender la revolución francesa es muy cientifista se tiene un un sustrato ideológico de en el que se ensalza la 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 ciencia si se quiere como icono de la razón o sea la razón que es el gran lema de la revolución toma forma en 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 la ciencia la ciencia es la manifestación más clara de la aplicación de la razón a los fenómenos naturales a los fenómenos humanos y entonces la revolución francesa la escuela politécnica de alguna manera fuerza a que se empiece a considerar el ingeniero como un ingeniero científico los planes de estudio por oposición de lo que se utiliza con los de Ponce de José desde luego excluyen cualquier manifestación artística los dos primeros que no sea el dibujo pero incluso el dibujo deriva hacia la geometría descriptiva que de alguna manera es una formalización de del dibujo lineal el los dos primeros años de los dos no los tres primeros años de estudios en la Col Politecnique son sobre todo matemáticas física tal o sea son ciencias es una formación científica y solo en el cuarto se empieza a ser ya un ingeniero bueno esta forma de entender la ingeniería que en un principio no hay una declaración expresa de que la base científica sea indispensable para abordar los aspectos o más técnicos que se limitan al último año de carrera pero en la práctica si se traduce en que se asume que la ciencia de los primeros cursos es la base sobre la que se edifican las aplicaciones que se ven al final y esto es una ruptura con la tradición a partir de entonces durante todo el siglo XIX en todas las escuelas de ingenieros europeas que siguen la tradición francesa que son prácticamente todas las continentales de una forma u otra en Alemania hay unos matices ausencia etc pero básicamente se sigue este procedimiento la formación científica empieza a ser básica para el ingeniero aquí hay que decir que esta formación científica es básica para el ingeniero pero si ponemos los pies en el suelo y aquí entre entre personas que en principio ustedes son ingenieros o están cercanos a la ingeniería realmente al menos hasta hace quizá 30 o 40 años la ciencia que se daba en las escuelas de ingenieros más bien servía como criterio de selección más que como cuando yo estudié todavía en la carrera se producía una enorme crisis al llegar a tercero de carrera porque se pasaba de una formación que era completamente científica siguiendo este modelo que había implantado la Politécnica de París a una formación ya más de lo que serían aplicaciones de ingeniería en donde no había prácticamente casi ninguna conexión hoy la hay más pero de todas maneras esta es otra cuestión que nos quitaría del tema el caso es que a partir de la revolución francesa la ciencia empieza a tener un peso muy importante en la formación de los ingenieros y de alguna manera se empieza a pensar que no solo es una cuestión de formación que es bueno que los ingenieros se formen en ciencia sino que realmente es la base de esas técnicas que se aplican realmente en esos momentos como ha comentado antes Manuel Silva ya estaba claro pues la máquina de vapor yo citaré luego un par de casos más la técnica iba por delante de la ciencia pero estaba este sustrato digamos así ideológico ahí presente y se aceptaba incluso en las escuelas se aceptaba porque se consideraba un timbre de honor el que se considerase que lo que allí se hacía tenía una componente científica una excepción a esto es lo que sucede en Inglaterra solo lo voy a citar muy rápidamente John Smith que es uno de los grandes creadores de la ingeniería moderna en Inglaterra sin embargo se tienen más los pies por decirlo así en el suelo y esta búsqueda de una base científica muy pronunciada se adopta con muchos matices bueno entonces ya pasa el 19 nos metemos en el 20 en el 20 y hoy en día es incluso posible hoy incluso muy posiblemente algunos si no muchos de ustedes participarán de este punto de vista parece que la aceptación de que la ingeniería es meramente ciencia aplicada o sea es algo que deriva exclusivamente de la ciencia que en alguna manera es lo que está implícito en la definición que aceptaba la Real Academia cuando empieza a propagarse en el mundo es a raíz de la segunda guerra mundial en la que desde la bomba atómica hasta el radar etcétera toda una serie de inventos en ellos tienen una participación muy importante científicos una participación si se quiere decisiva de todas maneras piensen que la bomba atómica que evidentemente los científicos tienen una participación decisiva sin embargo hay muchos de ellos que reconocen que sin la intervención de un ingeniero militar que es el general Grobs nunca se hubiese hecho incluso se contrapone el caso de Estados Unidos y de Alemania Alemania la operación estuvo muy tutelada por un físico teórico Heisenberg aunque de ahí Heisenberg luego ha pretendido decir que es que para el desarrollo y tal pero bueno otros lo cogen diciendo que Heisenberg era un científico y fue incapaz de llegar a la bomba atómica sin embargo los americanos fueron mucho más pragmáticos pusieron un ingeniero al frente de aquello y aunque este ingeniero no estaba especialmente formado y él solo no hubiese podido haber hecho eso sin embargo llegó a buen término bien pues un personaje muy importante en esta historia que no es demasiado conocido es Vannevar Bush Vannevar Bush es un profesor de ingeniería del MIT y alcanzó una enorme celebridad porque siendo ingeniero aquí abajo no se ve bien pero lo que pone es Vannevar Bush general de los físicos siendo ingeniero asumió lo que decía la revolución francesa asumió que la ingeniería era meramente de ciencia aplicada y postuló con su modelo lineal lo que modelo lineal sería más correcto decir unidireccional que propone que la ciencia es la que aporta el capital básico a partir del cual se desarrolla la ingeniería y que para impulsar la ingeniería lo que hay que hacer es primero hacer ciencia hasta que no tengamos conocimiento de lo que pretendemos del fenómeno subyacentes no podemos hacer ingeniería pensemos que la ingeniería al menos en la antigüedad hoy en día es una cosa mucho más compleja pero buscando simplificar un poco las ideas la ingeniería surge cuando se pretende reconducir los fenómenos naturales es decir los fenómenos naturales a los que estamos sometidos en cierta manera nos abruman nosotros tratamos de liberarnos de los fenómenos naturales tratamos de controlarlos tratamos de situarnos por encima de ellos y entonces intentamos crear el mundo artificial el mundo artificial en alguno de sus para aspectos porque el mundo artificial es mucho más rico que la mera constatación de lo que son productos de la ingeniería pero el mundo artificial es esta especie de cápsula de la que ahora vivimos es decir en fin es obvio decir que en estos momentos todo lo que vemos es artificial de alguna manera hay detrás de ello la mano de algún ingeniero pero es que nosotros mismos somos también artificiales ya no seríamos capaces de que nos soltasen desnudos en el campo y sobrevivir allí sería una cosa muy muy complicada sin nada sin ninguna herramienta ni ningún instrumento de caza sería una cosa no es concebible lo más parecido a eso que sucede hoy en día es lo que sucede en ciertas tribus de la Amazonas de Nueva Guinea etcétera que conservan todavía una forma de vida anterior al cambio que ha producido en anterior a la construcción del mundo artificial y para eso nosotros como digo los ingenieros hemos tenido un papel muy importante reconducido los fenómenos naturales esta reconducción de los fenómenos naturales es la que puede llevar a pensar que hasta que no conozcamos bien los fenómenos naturales no podremos reconducirlos adecuadamente bueno la historia demuestra que eso no es así y que además la propia reconducción de los fenómenos naturales requiere de técnica de la película cuando comparamos vamos a ver aquí rápidamente dos dos definiciones que marcan el contraste entre científicos e ingenieros voy a hablar del contraste científico e ingeniero sin olvidar que también luego me gustaría decir algo de ello que los ingenieros científicos deben y pueden colaborar pero superando sus egos y aceptándose cada uno como es el científico se ocupa de las cosas como son el científico trata de descubrir como es la naturaleza o sea trata de encontrar la justificación la el conocimiento más profundo que se puede alcanzar con respecto a los fenómenos naturales mientras que el ingeniero se ocupa de como deben ser esta definición es de Herbert Simon del que luego hablaré un poco otra de von Karmann que es el discípulo de Pranglau del que hablaré luego dice que que el científico que el científico dice prácticamente lo mismo que dice Simon se ocupa describe las cosas como son y el ingeniero crea lo que nunca es esta doble vocación del científico y del ingeniero hace que aunque empleen herramientas muy similares científicos y ingenieros usamos las matemáticas hacemos modelos matemáticos tratamos de lo simulamos con el ordenador etcétera calculamos cosas mediante modelo matemático pero esta inclinación le da un sentido completamente distinto representaciones matemáticas del físico pretenden ser del mundo como es o sea pretenden el físico que se aprecia con tal pretende profundizar en las cosas como son desvelar el sustrato último de la naturaleza mientras que el ingeniero imagina cosas estas cosas las traduce en modelos matemáticos por ejemplo refiriéndonos al mismo a este uso paralelo de las matemáticas imagina cosas calcula lo que quiere construir pero es algo que no existe es algo que quiere hacer ex novo ocurrían las mismas cosas como digo pretendan cosas distintas el ingeniero atiende un problema concreto esto es importante o sea el ingeniero está motivado por resolver un problema determinado quiere construir una máquina que haga tal o cual cosa ese es su objetivo mientras que y se alcanza soluciones generalizables es decir si de lo que aprende resolviendo o tiene que crear porque es posible que para resolver este problema concreto tenga que desarrollar herramientas y tenga que desarrollar métodos que no existen y que pasarán a engrosar el patrimonio de esa rama de la ingeniería si alcanza esas soluciones que eran necesarias tanto mejor pero es en un subjetivo el objetivo genuino del ingeniero es construir algo resolver problemas para erigir este mundo artificial perdón del que del que hablábamos antes ese es su objetivo esa es su motivación sin embargo el científico por lo contrario busca resultados generales con validez universal el científico si sus resultados se aplican a casos complejos pues mira que bien e incluso hoy en día muchos científicos están mirando de reojo en su trabajo de investigación para ver que pueden sacar en limpio de aquello que están haciendo porque en fin esa es otra cuestión que tampoco vamos a existir demasiado aquí y es que hay sustanciosos proyectos desde el punto de vista económico que son muy atractivos para el científico el científico mira de reojo pero la motivación que le ha llevado el científico a la facultad de físicas de químicas y tal es buscar resultados generales cosas que tengan una validez universal por decirlo de alguna manera verdades inaperdades eso es lo que está buscando el científico bueno esto sigue un poco la línea de lo que estamos diciendo es decir el científico se ocupa de los fenómenos naturales mediante experimentos con los que pretende que permanezcan inalterables fíjense ustedes que el experimento el experimento científico es algo que artificialmente es algo artificial algo que hace el científico artificialmente pero lo hace de manera que esa artificialidad no se note que el fenómeno siga siendo lo más natural posible porque precisamente él lo que quiere captar es lo que hay detrás de ese fenómeno natural mientras que el ingeniero por el contrario lo que pretende es aprovechar los fenómenos naturales el ingeniero no solo quiere que el fenómeno natural se note pase a advertir sino que precisamente lo que pretende es explotarlo aprovecharse de ese fenómeno natural para obtener de él algún tipo de beneficio bueno dos cositas más porque ya veo que el tiempo va corriendo mucho de estas de comparación entre ingenieros y científicos el científico quiere desvelar verdades generales ya más o menos lo hemos dicho y espera y emplea un método que está basado en ese objetivo mientras que el ingeniero crea cosas concretas inexistentes y su método es una mezcla de creatividad imaginativa y rigor de la explanación de sus contenidos el ingeniero tiene un doble juego el ingeniero imagina cosas y pretende aumentar este pintoresco mundo artificial del que nos hemos dotado los seres humanos pretende crear nuevos pobladores de este mundo artificial para eso requiere de la imaginación pero inmediatamente a ese resultado a ese acto a ese acto suyo imaginativo tiene que aplicar un rigor semejante al que aplican los científicos para tratar de que aquello responda o sea consistente con lo que decía Aristóteles al principio con la razón verdadera bien puede haber dos casos interesantes de las distintas aportaciones de de los científicos ingenieros este es el primer vuelo el flyer de los hermanos Bright todo el mundo ha visto esta foto o variantes de ella porque los flyer los los Bright fueron unos buenos sabían ya que era principio del siglo cuando trabajaban eran muy conscientes de la importancia de la transmisión de la imagen y de la comunicación y pese a que entonces la fotografía no era una cosa más que estaba en la llave pero bueno le hicieron centenares de fotografías de estos experimentos para luego estaban convencidos de que iban a pasar a la historia y querían pasar a la historia gráficamente bien lo que hacen los hermanos Bright está en la línea de lo que antes decía Manuel Silva es algo que entonces no se ellos se basaban solo en la experiencia que había de planeadores no se tenía ningún conocimiento la mecánica de fluidos estaba en aquellos momentos y que me perdone si alguno de ustedes está relacionado con la mecánica de fluidos y digo algún inconveniente pero en aquellos momentos la mecánica de fluidos no sabía nada para explicar el vuelo de un avión tiene que ser un ingeniero bueno esto lo voy a pasar porque Ludwig Prada el que al descubrir la capa límite revoluciona la mecánica de fluidos interpreta ya correctamente que pasa con un sólido que se mueve en el seno de un fluido es decir es un problema concreto de índole técnica que tenía ya una solución de tipo técnico el que permite su estudio permite crear una rama que luego los físicos han acumulado a su acervo e incluso aprendo lo consideran uno de los suyos ¿de acuerdo? este es un ejemplo histórico muy interesante otro ejemplo histórico también interesante toca nuestra especialidad es el paso del control manual al control automático todo el mundo sabe que para controlar un cierto proceso que es lo que suponemos que hay dentro de ese cajón tiene que haber un operario sentado un operario que mirando medidas viendo si las presiones las velocidades etcétera dependiendo del problema que sea las tensiones sobrepasan un cierto valor supongamos que es un proceso continuo pues actúa en consecuencia sobre este proceso esta labor era enormemente tediosa y aburrida y al operario que estaba aquí se le ponía una banqueta para que descansase pero con un solo palo para que no se durmiese se era generoso con él pero no no en exceso entonces lo que hacemos en control automático es la especialidad del profesor Silva y de algunos más que están aquí en esta sala es sustituir a este operador por un cacharrito normalmente electrónico normalmente un ordenador que toma las medidas del proceso y que actúa sobre el proceso y el operario puede estar tranquilamente supervisándolo pero de una manera mucho más relajada incluso ya se puede sentar en el suelo porque no tiene problema bueno pues este es Carl Armstrong es uno de los grandes del control por computador del control perdón automático en su juventud vamos al poco de terminar su tesis doctoral entró en un centro de IBM y se le planteó el problema de controlar una máquina de papel esto es un problema semejante al que tenía nuestro hombrecito de antes que tenía que sentarse y había que controlar entonces para ver la solución que aportó Armstrong a este problema que tiene también cuestiones metodológicas que son interesantes me voy a arreglar un momento en la realimentación que algunos de ustedes sin duda ya conocerán pero a lo mejor algunos no la conocen tan bien en qué consiste el mecanismo de la realimentación que es básico para entender lo que voy a decir a continuación el proceso a controlar en este caso la máquina de fabricar papel es el cajón aquel que tenía antes el operario delante de sí de este proceso a controlar hay unos actuadores es decir en el caso del del operario que el que hemos visto los actuadores son los mandos con los que él actuaba sobre el proceso y los sensores son las medidas que tomaba del proceso es decir que no se puede aplicar igual a la conducción de un coche el conductor de un coche actúa con los mandos que tiene volantes frenos cambio de marcha etc y tiene unos sensores normalmente su vista que le permite saber dónde está bien pues el control automático lo que pretende es sustituir a este actuador que hay aquí ¿verdad? y para eso se establece se pone un órgano de control que normalmente existe un ordenador un ordenador que procesa las señales que dan los sensores y que determina los valores de la actuación ¿eh? normalmente este proceso se completa con una inyección de energía que es realmente el actuador lo que hace es dosificar la energía que se aplica al proceso controlado bien pues ¿qué es lo que hizo Armstrong? que es muy interesante es una experiencia muy interesante que viene el el proceso a controlar en la máquina de fabricar papel entonces cuando le dijeron que diseñase el órgano de control para cerrar el bucle que es como lo decimos los automáticos y crear un sistema como este él debo decir esto supongo que no les extrañará que para diseñar el algoritmo del órgano de control que toma medidas de los sensores y que determina las acciones de los actuadores es necesario disponer de un modelo matemático del proceso que se trata de controlar la máquina de fabricar papel en su caso entonces Armstrong lo que hizo es lo que todo buen estudiante de ingeniería de aquellos tiempos y aún de ahora haría y es coger el proceso y estudiarlo aplicando las leyes físicas y químicas que se conocen de las distintas partes del proceso y así llegó a un modelo que era un sistema de 17 ecuaciones diferenciales con 17 incógnitas el problema es que este modelo por más esfuerzos que hacía de ajustar los parámetros que aparecían en aquellas leyes no conseguía que le reprodujese el comportamiento del proceso no tenía un buen modelo y entonces optó por una idea que a mí me parece muy interesante por lo que voy a decir a continuación su idea fue la siguiente dijo en lugar de aplicar las leyes de la física al proceso que tenemos aquí que yo quiero controlar lo que voy a hacer es coger las señales de salida y las señales de entrada y aplicar un método de tratamiento de estas señales semejante al de mínimos cuadrados y crear así el modelo crear el modelo sobre la marcha no a partir de las leyes sino a partir del procesamiento de las señales y esto funcionó y eso fue el origen del control por computador que todavía hoy en día se sigue empleando vamos con variantes estoy simplificando mucho como es natural pero me parece un magnífico ejemplo de cómo se comporta el ingeniero cómo desarrolla su genio su capacidad creativa cómo aplica los conocimientos matemáticos sin estar subordinado a las leyes físicas del proceso correspondiente bien en lo que nos ha aportado la ciencia fundamentalmente es una imagen científica del mundo nosotros vemos el mundo a través de una imagen científica que es la que nos han inculcado a los ingenieros durante nuestro periodo de formación y que es la que nos permite abordar los problemas al menos tener una una cierta visión de de qué pasa en el mundo es decir la explicación sin embargo hasta principios del siglo XX esta imagen científica está basando dos primitivas la materia de la energía o sea incluso ya en el siglo XX se funden con la teoría de la actividad pero no me interesa derivar de nada la materia de la energía eran los el mundo los físicos la descripción del mundo que nos aportan básicamente se reduce a materia y energía sin embargo en el siglo XX se incorpora una práctica la información y esto nos obliga nos lleva a una reflexión que voy a hacer aquí muy rápidamente y es que es que entonces antes estábamos equivocados cuando solo trabajábamos con materia y energía o es que estábamos usando una caracterización insuficiente y ahora tenemos la información la información se ha convertido en un elemento capital no solo de ingeniería en nuestros días en nuestros días estamos aquí tenemos un ordenador ahí tenemos un aparato que supongo que está captando lo que estoy diciendo estamos generando continuamente información sino que en la ciencia la información también es básica la biología moderna no se entiende sin el concepto de información el código genético es información codificada es decir el mundo ya no necesitamos solo materia y energía la imagen del mundo basada en materia y energía la imagen mecanicista del mundo era pobre en un cierto sentido y ha sido precisamente la ingeniería al durante el siglo XIX desarrollar de una manera primero balbuciente el telégrafo etcétera etcétera la información la que ha traído ha puesto en el punto de mira esta nueva información hasta el extremo de que hoy no entendemos el mundo sin esta información bueno este esto ya voy a pasar rápidamente esto también un poco voy a pasarlo bien ya para terminar eh que es lo que define entonces al ingeniero que es lo que le diferencia del científico insisto el ingeniero y el científico deben y pueden no no pueden están colaborando o sea los grandes laboratorios de investigación eh eh los los científicos eh están con de todas razones porque debido a la magnitud como he comentado antes un poco de pasada de los proyectos de investigación que hoy se suscitan pues eh eh los científicos están interesados en participar pero para el científico siempre está presente ese deseo digamos de conocer los fenómenos para después aplicarlos en el caso del ingeniero la cosa es al revés y si la cosa es al revés cómo eh qué método aplica el ingeniero en el que eh en el que se ponen de manifiesto estas diferencias con respecto al científico bien eh voy a pasar muy rápidamente porque ya estoy a punto de agotar la hora que se me concedió voy a hablar de tres aportaciones de tres personas que el que esté interesado con estas de estas cuestiones eh yo le aconsejo que las vamos que las estudie porque son muy interesantes una es eh Herbert Simon Herbert Simon es un actor polifacético es premio Nobel de Economía pero él ha hecho aportaciones a la psicología ha hecho aportaciones a las organizaciones eh eh industriales grandes corporaciones etcétera este hombre eh propone una distinción entre la racionalidad sustantiva u objetiva y la racionalidad acotada o procedimental voy a ilustrarlas con el juego de la gente la racionalidad subjetiva eh sustantiva perdón es la que se aplica cuando posemos un conocimiento exasso minucioso y detallado de eh el funcionamiento de aquello sobre lo que queremos actuar ¿de acuerdo? es en el fondo la la forma de razón a la que aspira el científico existe otra racionalidad que es la acotada o procedimental que es la única que es la que se basa básicamente en el eh conocimiento de eh de procedimientos mediante los cuales se resuelven los problemas eh es decir lo que he citado el ejemplo de Armstrong sería un ejemplo clarísimo de de racionalidad procedimental él procedió tomando las señales de entrada y de salida a su sistema procesándolas obteniendo un modelo y aplicando la ley de control y cerrando el bucle y aquello funcionó divinamente mientras que la racional sustantiva la que él buscaba primero es decir era conocer las leyes de cada uno de los elementos que se forman e integrarlas y de ese modo funcionar esto conduce a una distinción entre optimización y satisfacción optimización es aquello que se consigue cuando de un determinado problema tenemos una descripción matemática precisa y rigurosa y sabemos exactamente lo que pretendemos de de esa situación que tenemos perfectamente caracterizada desde un punto de vista matemático sin embargo la satisfacción es algo mucho más laxo la satisfacción es una impresión subjetiva por la cual aceptamos algo que se realiza que hacemos alguien le parecerá que la satisfacción vamos todo el mundo comprenderá que estoy preconizando que la optimización está en el dominio propio del científico donde el científico se siente en su terreno y la satisfacción donde el ingeniero está en su terreno piensen y si no lo han pensado anteriormente y no lo sabían tápense los oídos cuando cojan un avión un avión no ha sido ensayado con una racionalidad sustantiva ha sido ensayado por una serie de personas que lo certifican o sea la aceptación de que un avión puede volar o de que un coche puede funcionar es una aceleración procedimental por supuesto que hay una serie de de protocolos que debe seguir pero protocolos que en último extremo son aceptados que tengan componentes cuantitativas pero que en el fondo en la definición de todo aquello son sobre todo digamos la satisfacción del usuario el que no del usuario sino del técnico altamente cualificado el que sanciona que un avión que un coche que un aparato puede funcionar el juego del ajedrez es un ejemplo curioso pero no tengo ya tiempo si alguien tiene interés este es el libro de Simon donde habla de estas cuestiones de la ciencia de lo artificial que está dedicado por Comares bueno Von Cohen es otra persona que ha teorizado sobre la ingeniería su libro es Discussion of the Method en el fondo Von Cohen lo que dice es algo parecido a lo que dice Simon con respecto a la racionalidad procedimental no lo dice de una manera tan elegante pero si lo dice de una manera más persuasiva para el ingeniero el método de la ingeniería es producir el mejor cambio en una situación dada de la que se tiene un conocimiento incompleto a partir de los recursos disponibles ya se ve que en esta caracterización estamos hablando sobre todo de una racionalidad procedimental ¿de acuerdo? evidentemente si podemos tener una información completa nunca la desdeñaremos pero eso no es posible que no sea nunca el caso y por último voy a hablar de Walter Vincenti Walter Vincenti escribió un libro que va a aparecer ahora aquí enseguida que yo aconsejo a todo el mundo ¿qué saben los ingenieros? y ¿cómo lo conocen? entonces él propone entre otras cosas este cuadro de aquí que yo creo que es sumamente interesante y de alguna manera resume casi todo lo que he dicho anteriormente aquí tenemos la columna dedicada a los ingenieros y aquí la columna dedicada a los científicos unos y otros desarrollan actividades estamos hablando del conocimiento de los ingenieros no del trabajo en ingeniería sino lo que es ya el conocimiento que aplican unos y otros entonces los ingenieros regeneran un conocimiento de ingeniería que está orientado a fines prácticos o sea pensemos todos lo sabemos a todos que cuando tenemos un determinado problema y no encontramos una teoría capaz de explicarlo y tenemos que resolver aquello pues hacemos una experimentación concreta sobre ese proceso y con eso con los resultados de esa experimentación concreta tiramos para adelante no esperamos a que se sepa más somos unos enormes entonces y entonces esta es el tipo de actividad que generan eso provoca un conocimiento que está generado por los ingenieros y entonces este conocimiento se explica por los ingenieros para diseñar rectafactos y secundariamente para generar más conocimiento los ingenieros lo que quieren es que las cosas les funcionen tienen un proyecto y tienen que sacarlo adelante los científicos por el contrario generan también conocimiento pero el conocimiento que generan tal como ellos lo generan es fundamentalmente para generar más conocimiento es decir si estamos profundizando en el mundo de las partículas elementales cualquier progreso lo que nos hará será llegar a más conocimiento por eso aquí son las publicaciones las publicaciones al fondo es saber lo que sanciona este tipo de conocimiento mientras que aquí las publicaciones también son importantes porque aquello que sea una aportación dará lugar tarde o temprano a una publicación pero ya tienen un carácter completamente distinto al que tienen para los ingresos y esta es la última transparencia que vamos a ver este es un artículo que recomiendo también es un artículo el título es muy largo pero más largo es el artículo porque como se ve aquí tiene 150 páginas es más bien un libro que un artículo Paul Forman es un filósofo de la física del que quizá algunos de ustedes hayan leído un libro que publicó hace unos años Alianza Editorial un libro muy bonito sobre la Alemania de Weimar de los años 20 y de cómo ese ambiente permitió que la mecánica cuántica germinase allí en fin de alguna manera su tesis es que si había un ambiente donde podía germinar la mecánica cuántica era en la Alemania de los años 20 y de hecho fue allí donde efectivamente término entonces en este artículo que hay que leerlo es muy difícil resumir 150 páginas en un minuto pero lo que viene a decir es que la modernidad entendíamos la modernidad el tiempo el siglo XIX y el siglo XX hasta los años 60 o 70 la ciencia era superior a la técnica se asumía que era superior a la técnica no que lo fuese sino que se asumía en cuanto a rango es decir efectivamente se consideraba entonces que la técnica y la ingeniería por lo tanto estaba subordinada a la ciencia y en cuanto a dependencia y en cuanto a rango porque se consideraba que era una actividad digamos más excelsa o sea un hombre que quisiera hacer una actividad digna importante de alguna manera recordando el mundo griego lo que haría el ciudadano libre no es ensuciarse las manos con actividades utilitarias sino pensar y reflexionar pues pensar la actividad especulativa que en el fondo es la ciencia tenía un rango superior según Forman que ya digo es físico y es ingeniero es científico en la postmodernidad la ciencia la técnica es la que marca el camino de la ciencia es decir ahora son las aplicaciones las que vía las vías por medio de las vías de financiación atraen a los científicos o al menos algunos científicos en un número importante hacia actividades que en el fondo tienen una componente norma y digo que en un minuto resulta muy difícil resumir el artículo de forma yo aconsejo al que esté interesado estar cubierto porque es un artículo realmente y nada más muchas gracias perdón me he cedido un poco pero nada comparado con la eternidad podríamos haber estado bueno no sé si la tibidez hará que haya que esperar mucho por la primera pregunta tradicional que tímido igual bueno en primer lugar una felicitación por la charla a mi me ha gustado y sobre todo en un ambiente que estás todo día día a día y con burocracia que te acecha por todos los lados pues esto es un balón pero hay dos elementos de la charla de la conferencia que en las cuales yo tengo ciertas dudas uno es cuando se duda de que la ingeniería no sea una aplicación de las ciencias cuando realmente se ha desarrollado la tecnología de una manera más rápida siempre ha sido cuando ha habido unas bases científicas realmente bien establecidas el caso por ejemplo de la electrónica con los semiconductores cuando no ha sido así lo que creo que ha habido ahí es una prueba y error sin ser priorativo ha sido más una metodología de prueba y error eso es el primer punto y el segundo punto como uno empieza a entrar en cierta edad contesto al primero mientras que puedas no, nada entonces un poco la idea es esa y el segundo punto es hasta qué punto realmente podemos hablar de un método un método ingenieril porque yo creo que el método ingenieril no es más que un método científico en el cual hay dos elementos o dos variables que no tiene tanto en cuenta el científico una es el variable tiempo y otra es la variable coste cuando hay que terminar las cosas se hacen las cosas de manera acotada y se busca lo que se tiene a mano pero realmente es porque hay una influencia del factor tiempo que en un científico no se suele dar tanto y tendría otro elemento más que sería yo no sé si sea la por modernidad la que la técnica influya en la ciencia pero sí que observo que hay una serie de materias en los cuales primero la separación de ciencia y tecnología no es tan clara y me refiero por ejemplo a los materiales o sea ahí es un campo un campo realmente interdisciplinar lo cual no tenemos constancia de que haya realmente una diferencia tan clara entre lo que aporta un ingeniero o lo que pueda aportar un químico o lo que pueda aportar por ejemplo un físico no sé si es que estamos ya en la por modernidad pero realmente ahí en ese campo no lo veo yo tan distinto eran esos tres elementos muy bien estupendo vamos a ver el primero que yo también tengo mis problemas primero es la teoría como explicación vamos a ver lo que sucede es decir el punto de vista que planteas yo diría que es la posición heredada la posición convencionalmente atentada lo que sucede es que en mi opinión claro de acuerdo con es que la ciencia desde el momento que está ahí o sea la ciencia lo que aporta el ingeniero es lo que hay para trabajar y en ese sentido si acelera pero eso no priva al al ingeniero de la necesidad de su propia especificidad son dos cosas distintas y el ejemplo que has puesto me viene al pelo es decir la física del estado sólido aporta elementos fundamentales para el desarrollo de la electrónica ahora bien la electrónica ya había hecho ordenadores con válvulas la electrónica existe sin válvulas uno y segundo decir que la informática ya yendo a una cosa el ordenador debe conceptualmente o sea como aparato a la física del estado sólido es como decir que la arquitectura mozárabe o árabe debe a los constructores de ladrillos son dos cosas completamente distintas los constructores de ladrillos como los constructores de transistores son unas personas que efectivamente han desarrollado mediante su saber han puesto a disposición del ingeniero unas herramientas y unos instrumentos que desde luego son fundamentales es decir el desarrollo acelerado que está teniendo la ingeniería es en gran parte debido a la ciencia pero no pero no a la aplicación de los conocimientos científicos por los ingenieros sino a la aplicación del sustrato que crea la ciencia es decir la ciencia para hacer cualquier cosa cualquiera de nosotros que desarrollemos un Marconi ¿qué debe Marconi a Maxwell? bueno sería otro tema para hablar muy despacio pero indudablemente lo que Maxwell crea es un sustrato en el cual es posible concebir determinadas cosas Hertz de hecho lo que quería era comprobar si era verdad la transmisión a distancia o no y el mismo Hertz dijo que el oscilador suyo no servía para nada que servía solo en una habitación es decir pero sin embargo crea un sustrato eso es evidente la ciencia es progreso y ese progreso nos informa a todos de eso a que lo que nosotros dejamos sea chupar rueda de la ciencia hombre en un cierto sentido si quieres sí apurando las palabras es decir que las palabras se pueden usar en todos los sentidos ahora bien ahora bien no no perdón pero es que esto tiene implicaciones prácticas muy importantes es decir podemos discutir todo lo que quieras si lo que yo digo de que los ladrillos para la arquitectura mozárabe es semejante a los transistores para el ordenador o sí o no o sí en fin podíamos ahí discutir lo que sí me parece que es muy importante tener las ideas claras es cuando estamos en una escuela de ingenieros formando ingenieros y cuando nos planteamos cómo los formamos entonces ahí sí que la discusión ya no es una discusión para dir sino que entramos de lleno en y ahí es donde yo defiendo me afirmo en decir que son dos cosas distintas los que hacen las facultades de físicas es una cosa y lo que hacemos y que no es otra por más que luego colaboremos y estemos juntos y tengamos que trabajar ahí hay también otro factor que yo tengo que reconocer que me causa un cierto y es que en los años 80 aquí en España y generalmente en el mundo a partir de Bush Bush es un tipo que ha tenido mucha influencia mucha más de la que aparece porque él es el que organiza la Rational Science Foundation que es a partir de la cual el sistema de investigación pública de I más D se desarrolla en el mundo occidental aquí en España lo copiamos en los 80 y lo copiamos de manos de físicos teóricos Pedro Pascual para ser concretos desde desde los sexenios y claro está no sólo influyendo quiero decir con esto que ese tener claro las diferencias entre científicos e ingenieros no sólo influye que es importantísimo en la enseñanza sino que influye y es importantísimo en la política científica y ahora por ejemplo con la crisis pues vamos a ver cosas no sé si contesto más o menos podríamos discutir exactamente son elementos son ideas muy complejas lo que sí parece que hay es evidencia de que Marconi no conocía las ecuaciones de Maxwell uno dos Zenobio Brown no conocía las leyes de Faraday sabía que existía la inducción e hizo un primer motor o sea que hay hay un sustrato sabe que existe la inducción pero no sabe cuál es su comportamiento intercontrativo y sin embargo hace el motor pero lo que sí es cierto es que cuando la tecnología o la ingeniería ha ido sola ha ido más lenta y ha dado muchos más 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 lento lógicamente porque no ha habido una base científica yo creo que se ha adelantado mucho más claro claro que sí y la ciencia pues lógicamente bebe también de la tecnología para desarrollar sus propios experimentos etcétera no 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 los experimentos sino sus aparatos un rayo telescopio un microscopio todo eso son el el ¿cómo se llama? esto de Ginebra el acelerador es un prodigio de la ingeniería no es un prodigio de la ciencia sino la ingeniería uno va al al instituto astrofísico de Canarias y dicen que el 90% de allí son técnicos ingenieros y eso hay una minoría que son si eso está claro o sea pero es un enriquecimiento lo que sí estamos tratando es decir si eso diluye la identidad como ha pasado aquí en España y en Francia y en otros sitios hace 20-30 años las facultades de ciencias empiezan a impartir ingenierías tú mismo dices en materiales bueno yo la gente que conozco de materiales ahí tengo una opinión si quieres pasar por mi propia experiencia se clasifican claramente en dos grupos los de facultades que se empiezan a hacer experimentos como locos para publicar y para ver si de eso que hacen resulta algo y los ingenieros que empiezan a utilizar aquello que esporádicamente ven que alguien ha publicado y que le sacan partido y que hacen cosas mira hay una afirmación Martin Davis es autor de libro cuyo título ahora no me acuerdo pero si alguien tiene interés está ahí en esto él dice que lo que diferencia claramente a un científico de un ingeniero es si ante un problema tú que es lo que quieres publicar un artículo en una revista de alto impacto o hacer algo que funcione comprendo que es una banalización de las cosas pero es de eso de lo que estamos hablando yo sé que para hacer tu vida académica y yo desde luego para hacer la mía he tenido que publicar lo que pasa es que como ya estoy medio jubilado estoy de mérito pues ya puedo criticar no existe una vía intermedia se puede apuntar hacia una aplicación haciendo ciencia que va avanzando y al final consigues algo sí, sí pero que entonces trabajas como un ingeniero eso es lo que yo digo que el científico que abandona la búsqueda de un ingeniero tradicional no de un ingeniero o un científico postmoderno la postmodernidad es otra cosa estamos todavía en ella y no tenemos perspectiva para verla es ni siquiera el término postmodernidad lo acepta todo el mundo y le cae bien pero el científico tradicional lo que busca es la verdad sí, el que la técnica evolucione muy rápidamente no significa forzadamente que es que hay más ciencia porque la ciencia evoluciona más rápidamente también porque hay técnicas que dicen que está mezclado de todas maneras pero traerme una broma y ahora di la palabra aquí una broma yo algunas veces en algunas charlas por ahí al tema de técnica o tecnología siempre he usado lo que llamo una regla de tres léxicas una regla de tres léxicas como la numérica pero que juegas con los sufijos ¿no? la regla de tres léxicas más conocida que hay apareció en el tardo franquismo en el jueves que era aquello de bombín esa bombón como cojín esa X ¿de acuerdo? y después aquello para que se clarifique la solución decía me importa tres X que me cierren la edición claro, claro pero no bueno pues si digamos hay una revolución científica que Javier ha mencionado aquí Galileo, Renacimiento etcétera, etcétera es que entonces previamente no había ciencia sí, claro, hombre no se puede decir que por ejemplo los elementos de Euclides ciencia además ciencia matemática axiomática es la más pura que hay entonces tenía que haber cambiado si a la técnica hay que ponerle su fisiología que tiene sentido yo no digo que no tenga sentido léxico ¿eh? ojo, ¿eh? ¿por qué no se le puso a la ciencia? entonces digamos si saquen ustedes las consecuencias y técnicas a la tecnología ciencia es a X vale ¿tengan por ahí pedir la palabra? ahí la iglesia de X está en la calle vueltas de Madrid subiendo a mano derecha bueno afuera no, perdona que estaba antes es que está yo también que tenía una opinión de que normalmente lo que es la ingeniería como tal no solamente aporta en el sentido de la ciencia de dar una duda sino también una necesidad esa necesidad que hace que la ciencia acelere también su proceso y le dé ese tiempo que estaba hablando él de como que de poder desarrollar algo nuevo de poder de poder investigar el suceso lo que está pasando para que el ingeniero pueda desarrollar algo nuevo doy un ejemplo por ejemplo el de GPS tiene muchos años de haberse de haberse creado de haberse ideado y no no es hasta hace dos años por ejemplo que se está comenzando a utilizar por ejemplo en móviles y eso es porque a través de la ciencia se utilizó y se disminuyó el tamaño de los componentes que están actualmente utilizándose en miniaturas en los móviles entonces también esa creación de la necesidad creo que es importante como una dualidad que existe entre la ingeniería y la ciencia y la investigación científica sí vamos desconezco con detalle la tecnología del GPS por lo tanto no puedo no puedo opinar pero vamos que sí que me parece muy bien si vivimos en un mundo en el que todo está mezclado lo que pasa es que este mundo nuestro que es tan exigente con preservar las identidades y con preservar la diversidad resulta que a los ingenieros no se nos deja preservar nuestra identidad y esa es la única cuestión que planteo vamos es el fondo de la cuestión habré un esfuerzo mental porque a mí también se me van las ideas vamos a ver no existirá o cómo se interpretaría el que el hecho de dedicarse a la ciencia presupone una estructura mental que puede que puede ser distinta a quien con otra estructura mental se dedique a la ingeniería eso por un lado por otro lado cuando se habla de las reglas del arte que en España no sé cómo se define pero en Estados Unidos sí cuando se llama de las reglas del arte en dónde entra ese conocimiento que el ingeniero debe de tener para que aplicándolas bueno pues para que aplicándolas un bordillo de una ceda por donde van a pasar peatones no acabe en ángulo recto sino que tenga un pequeño chaflán las reglas del arte lo harían con chaflán el que carezca de esas reglas lo hace con bordillo cortante ¿dónde está eso? vamos a ver respondo a la primera porque la segunda ya no me acuerdo pero sí, sí, sí pero respondo porque si no luego tendrá que responder vamos a ver el decíamos que la ciencia presupone un conocimiento de las cosas que ayuda a hacer voy a pasarme a ya que estamos hablando de arte a mi afición de pintor de la que ha hablado antes Manuel Silva el conocer la teoría del color el conocer todo lo que el conocimiento de reglas que se puedan tener para la pintura no es determinante de o sea eso puede ser muy interesante para el restaurador pero para el pintor que era realmente genuino o sea que se precie de hacer una obra que impacte o que subsite que se considere una obra de arte con todas las reservas las reglas lo que le crean un sustrato a partir del cual crea o sea él necesita alguien que pinte yo no sé si habrá aquí alguien que que pinte pues si pintas necesitas saber cosas como necesitas unos unos productos técnicos y es mejor usar unos productos o es mejor incluso hay mucha gente que dice lo mejor es hacértelos tú o las pinturas me refiero y tal o sea ahí hay todo un sustrato a partir del cual tú creas bueno pues lo que yo digo es que lo del ingeniero lo que pretendo defender y tal es algo semejante hay todo un conocimiento científico que es muy importante hay todos unos componentes que están ahí los transistores que los han hecho pero cuando tú haces o sea lo que hacen lo que han hecho los los de Steve Jobs ni compareñe con este cacharro eso no estaba implícito en el conocimiento científico ni muchísimo menos por mucha ciencia que se supiera no se hubiese hecho esto perdón y la primera era si el sustrato mental no dará esa diferencia si, si, si eso es evidente y lo que pasa es que eso se traduce en que al revés hay muchos graduados en facultades que acaban siendo magníficos ingenieros o sea que trabajan como ingenieros y que son empresarios o que son cosas en cierta manera y hay muchos casos de excelentes graduados en nuestras escuelas que son científicos o sea que tienen una sólida formación científica derivan hacia la vida académica porque es lo que les atrae y acaban siendo más científicos que ingenieros o sea que decir que esa estructura mental creo que sí que existe pero vamos no es para cuando se entra en el esto sino que la tiene uno toda la vida y se dedica a aquello en lo que obtiene más éxito y es muy frecuente encontrar físicos y biólogos biólogos ahora con las biotecnologías hay muchos que están haciendo empresas muy exitosas venga Rafa bueno yo voy a ponemizar un poco creo que has planteado una imagen en blanco y negro y estamos en el mundo como crisis es más hay colores entonces pues está la ciencia está la ciencia aplicada está el ingeniero científico que lo dicen algunos toda una rama y una serie de crisis y de alguna manera mientras que está muy claro si con una de las raíces históricas como viene la ciencia y como viene la ingeniería hay un momento histórico que se produce en el siglo XX que es cuando la gente se entera entre otras cosas con el momento al amo gordo que es cuando se enseña la bomba atómica que haciendo grandes proyectos se puede avanzar y desde entonces unos tanto los ingenieros como los científicos están los obligan a aplicar porque eso no lo que dan el dinero y entonces las distinciones es que cada vez existe menos y cada vez los perfiles son más polivalentes una parte de tu vida estás haciendo ciencia otra parte de tu vida estás aplicando y los métodos están muy claros en el ingeniero bien histórico y científico histórico pero en la praxis pues es que es una mezcla y igual que se publican papers se publican patentes y se publican procedimientos industriales o sea y hay una mezcla total eso que quería ver un poco para poner colores no yo estoy completamente de acuerdo contigo o sea la realidad es esa eso posiblemente sea el mundo que según forman es el mundo postmoderno pero lo que pasa ese punto de vista que como te digo estoy de acuerdo tiene un problema para nosotros tú has sido director de una escuela y lo sabes bien y es que puede llevar a abdicar de nuestros métodos específicos de formación y eso es lo que yo creo que no es decir tú has dicho unas veces haces ciencia y otras veces haces ciencia completamente de acuerdo cualquiera de nosotros en nuestra biografía puede de crítico de nosotros los que estamos en el medio académico supongo que serán por aquí podemos decir eso pero eso no diluye las diferencias cuando yo estoy haciendo un proyecto para vuelvo a la distinción de Martin Davis porque quien sea la empresa tal nos pide un producto de tales características entonces me pongo el gorro de ingenio y cuando digo que ando mal este sexenio de esto voy a ver esto me pongo el gorro de ingenio pero son dos gorros distintos eso es lo que yo pretendo y además y ten más eso es un problema específico de nosotros los académicos la gente que está en la calle no está o está siendo ingeniero y hace una carrera como ingeniero ahí la derivación más que científico sería empresario pero bueno esta sería otra cuestión que también podríamos tratar y que desde luego ponen entre dicho la definición de la academia que suelo aplicar aplicar gestionar etcétera etcétera que sí que estoy de acuerdo contigo que nosotros los medios académicos hacemos las dos cosas pero que eso creo que no impide que que mantenamos una postura estricta en defensa porque hace un momento lo he comentado hace 20 o 30 años se empezaron a hacer y sigue todavía por ahí ingenieros de facultades cuando realmente incluso la gente de facultades lo decía a los que se metían en eso en las facultades pero estáis locos y nosotros no sabemos nada de ingeniería lo que pasa es que bueno se estaban anticipando los tiempos postmodernos en donde todo se mezcló hay una cosa que en el 19 ahora se ven las cosas mucho más mezcladas en el 19 grandes ingenieros británicos Javier ha comentado un poco la diferencia entre la formación continental y la formación en las islas como por ejemplo Telford Telford era el presidente de la institución de ingenieros civiles británicos él decía clarísimamente es imposible que un politecnición sea buen ingeniero le decía ¿por qué? porque sabe demasiadas matemáticas y esto lo dice también Brunel y fijaros estamos hablando de las personas que hicieron el Britania el puente más grande del 19 o que hicieron el Green Esther digamos el Great Britain el barco más importante del 19 politecnician el paralelo un personaje importantísimo para la ciencia y para la ingeniería como es Navier pues Navier que se dedica a hacer puentes pues hace puentes que son notoriamente inferiores a lo que están haciendo los británicos pero notoriamente inferiores y de hecho hay que reconocer que incluso le cayeron varios quiere decir que ojo no estoy diciendo que no sirve lo que estoy diciendo es que las cosas no son blanco o negro hay que hay muchísimos matices históricamente está planagado cosa que nos ocurre a nosotros hoy en día cuando se hace un plan de estudio ¿qué? metemos más matemáticas más no sé qué o ponemos más no sé cuánto es el mismo tipo de problemas que se vuelve a repetir venga ¿alguna pregunta más? y vamos a ir pensando encerrar si acaso a mí me llamó la atención lo que has comentado al principio de preservar la identidad ¿no? que otras profesiones históricamente han preservado mejor su identidad por ejemplo yo como que está recién mencionabas la medicina la arquitectura ellos tienen historia de la medicina un alumno cuando empieza primero o segundo da historia de la medicina un alumno de derecho da historia de derecho un alumno de arquitectura pues dentro de la carrera tienen estudian la historia de la arquitectura y el desarrollo y la evolución de los estilos y demás ¿no? no tienen culpa la propia formación los propios prédestudios las propias escuelas en ese perder la identidad o mezclar los conceptos porque estos alumnos cuando empiezan están maduros para recibir esa formación y un estudiante ingeniero no sé si me explico alguien se lo plantea alguna vez a una persona en el ámbito académico me decía es que es mejor que eso lo estudien cuando están maduros ¿no? diciendo esas seis naturales me parece que las estudien en quinto o cuando acabe la carrera o si quieren optativamente pero no al mejor en primero o en segundo yo no estaba de acuerdo pero no sé ¿qué opinas de eso? no sí yo en principio estoy de acuerdo nosotros en Sevilla tenemos una asignatura que la ha comentado antes Manolo Silva de metodología y historia de la ingeniería que al final se ha ido a quinto cuando se creó el entonces director la creó pensando que hubiese una asignatura que cursasen porque en la escuela de Sevilla supongo que todo el mundo lo sabe pero si no lo sabe se estudian y es casi aquellos un politécnico o sea se estudia caminos aeronáutico telecomunicación industriales etcétera y entonces él pensaba que aparte de las matemáticas que también son teóricamente distintas según las especialidades pero parece que es más teórico que práctico y es una asignatura común no hubo manera es más él quería que fuera obligatoria y es optativa y además es de segundo ciber yo creo que sí que en cierta manera tienes razón y que en fin yo no sé si aquí habrá alguien de colegios y demás yo cuando aludía a los problemas de pérdida de identidad esto se ha visto claramente en mi opinión ¿verdad? en el proceso de Bolonia o sea esas carreras medicina y arquitectura han conservado su especificidad porque han es decir existe una percepción pública de que efectivamente tienen una identidad mientras que nosotros no nosotros hemos quedado un patiburrillo de grados y de que que no sé muy bien que vamos supongo que todo saldrá bien porque la vida es muy rica y la gente se adapta a todo y todo eso pero que realmente se ha visto en mi opinión al menos yo he creído ver que no había sensibilidad con respecto a nuestra especificidad seguimos siendo esa profesión de élite privilegiada ahora no porque ganemos mucho dinero o se nos sorteen las niñas del pueblo sino porque tenemos trabajo o menos tenemos más trabajo que otras profesiones y entonces esa es la imagen que queda de nosotros que es un sitio muy difícil donde apretamos mucho y que luego se tiene trabajo y ya está y no hay una identidad más más propia somos culpables de ello sí, sí, sí claro empezando por eso he preguntado si no había nadie en el colegio por los colegios profesionales del Instituto Interior de España etcétera que están obsesionados con las competencias sin kilovatio más para arriba con respecto a los una visión corta ¿qué? una visión corta de tema claro claro pero vamos que están en plena batalla y no se dan cuenta de por dónde les dan los tiros vamos yo he tenido oportunidad de asistir a algunas reuniones en el Instituto de España de ingenieros de España y se ponen unos pelos de punta ¿dónde viven esta gente? y son los que hablan con ministros y ministrillos para ver qué hacer y todo eso hay un dato que quizás no sea muy conocido en el prólogo de la enciclopedia de Iteboi-Dalambert se plantea en el problema de que los ingenieros pertenecen a las ciencias naturales o a las sociales y económicas y no cierran el tema dicen que no saben que están más cerca de las ciencias económicas y sociales pero que no lo quieren cerrar esto para que veamos históricamente como esta duda es una duda que aparece en el sitio de reflexión lo que pasa es que estas reflexiones desde las escuelas de ingeniería no las hemos hecho nunca la diferencia es lo que se apuntaba hace un momento es que en las facultades de medicina hay la historia de la medicina en las de derecho está la historia del derecho la arquitectura tiene la historia de la arquitectura por todos lados nosotros no nos hemos preocupado las de ciencia también suelen tener pero la inmensa mayoría lo tienen nosotros no podemos tenerla no podemos tenerla si acaso alguna vez es una historia de la técnica general una cosa pensada en los artefactos decir que la historia de la técnica es la historia de los artefactos es digamos tener una visión absolutamente alicorta mucho menos que si la interacción técnica-sociedad es fundamental de hecho la técnica solo se desarrolla en la sociedad en un laboratorio se puede hacer ciencia pero lo que no puede hacer digamos es cerrar digamos la técnica en un laboratorio de ninguna manera bueno yo creo que es hora de agradecer a Javier la charla que nos ha dado y las explicaciones y bueno son materias de reflexión son materias de reflexión aquí no se cierra nada ciertamente con el tiempo pues estas cosas cada vez están más imbricadas y uno puede cambiarse de sombrero pero en fin nosotros aquí ¿cómo nos vamos a decir que no nos cambiamos de sombrero? yo soy de la EINA del departamento de automática y desde que soy del área de no sé cuánto del I3A del J4B cada día tengo un sombrero distinto ¿por qué no vamos a decir que no nos cambian más aquí de sombrero? pues Javier muchas gracias y bueno por esta tarde ¡Gracias!